Buenas tardes a todos los ciudadanos que nos están escuchando. Comparecemos aquí hoy para hacer una valoración sobre algunos aspectos acontecidos en el último pleno, como fueron los comentarios que se hicieron relacionados con las empresas públicas y, sobre todo, la última moción presentada por Mesa de Convergencia sobre el aula de Doña Anita. En este sentido, queremos hacer de cara a todos los ciudadanos una valoración de dichos aspectos. Damos las gracias de antemano también a los medios de comunicación que están aquí hoy y, para ello, nos presentamos Rocío del Mar, como todos ustedes saben, concejal de Mesa de Convergencia y Daniel Camacho, que es el presidente del Consejo de Administración de la Empresa Pública de Milad y yo mismo, que también soy concejal por Mesa de Convergencia y, al mismo tiempo, presidente del Consejo de Administración de Docosa, que es la empresa que se encarga de la comunicación en el municipio. En ese sentido, nuestra intervención se va a dividir en tres tramos. Tenemos un primer tramo en el que el presidente del Consejo de Administración de Milad, Dani, dará un informe de valoración de cuál ha sido la última campaña de verano de esta empresa. A continuación, intervendrá Rocío del Mar para hacer una valoración relacionada con el aula de Doña Anita y, en última parte, intervendré yo para hacer una valoración global de los tres aspectos. En este sentido, por tanto, le doy la palabra a Daniel Camacho, que, como he dicho hace un momento, es el presidente del Consejo de Administración de Milad. Voy a pasar a dar un poco el informe de gestión desde julio de 2016, en que Mesa de Convergencia tomó la presidencia de Milad hasta el día de hoy. Desde que accedimos a la responsabilidad de la presidencia de Milad en julio de 2016, como he dicho antes, hicimos una apuesta decidida por impulsar los nuevos proyectos de dinamización de la empresa para dotarla de solvencia suficiente para garantizar en supervivencia a largo plazo, manteniendo e incluso mejorando la calidad de los empleos creados. Esos inicios no fueron nada fáciles, ya que tomamos la rienda en un momento en el que la campaña de verano estaba ya en pleno funcionamiento y nuestra labor tuvo que limitarse a reconducir algunos elementos que distorsionaban el correcto funcionamiento de la empresa y facilitar que la organización establecida de antemano funcionase lo mejor posible. Sin capacidad para plantear grandes cambios en plena campaña y sin tener todavía una información adecuada de la verdadera situación de la empresa. Una de las primeras gestiones que se tuvieron que tomar con urgencia era regularizar los salarios y retribuciones de los trabajadores de la empresa, ya que teníamos encima de la mesa innumerables quejas de la gestión del Rocío 2016, sobre todo en jornadas laborales interminables y atrasos en las retribuciones que no se habían abonado aún a los trabajadores. Reconducir esa situación con la campaña estival, como hemos dicho antes, en pleno funcionamiento nos ocupó todo el verano de 2016 y parte del último trimestre hasta casi finales de año. Una vez finalizada la campaña de verano de 2016, empezamos a trabajar de forma más decidida en dotar a la empresa de una estructura adecuada para darle un mayor impulso, conseguir aumentar y diversificar su oferta de servicios y garantizar una financiación suficiente para su mantenimiento a largo plazo, con el objetivo último de aumentar el número de personas contratadas y la calidad de los contratos realizados. La primera medida adoptada este 2017 ha sido la actualización de los salarios de los trabajadores que llevaba varios años congelados, con la consiguiente pérdida de derechos de los trabajadores y la existencia de situaciones de desigualdad evidente entre los mismos, que generaban un mal clima y mucha controversia. Durante 2017 se ha corregido esta situación con la consiguiente recuperación de derechos de los trabajadores y la regeneración de un clima adecuado de trabajo. Un gran paso en ese sentido se dio con la contratación de una gerente de solvencia contrastada, a través de un riguroso proceso de selección realizado por profesionales en la empresa y las diferentes formaciones políticas, cuya trayectoria profesional está contrastada a lo largo de muchos años. Este esfuerzo por incrementar la objetividad de los procesos selectivos para hacerlo más transparente y justo es además uno de los principales objetivos que desde esta presidencia en representación de Mesa de Convergencia está tratando de implantar en Emilar, al igual que en el resto de empresas públicas en las que tenemos capacidad de acción y gestión gracias al apoyo del resto de partidos de la oposición, PP e Izquierda Unida. Para ello se redactó un primer proyecto de adecuación y explotación de los aparcamientos que actualmente gestiona la empresa en el Rocío y Matalascaña y que están encomendados de forma precaria por el Ayuntamiento. En la mayoría de los casos esta encomienda anual llega días antes del comienzo de la actividad, otras veces llegan meses después de que ésta haya comenzado o a veces ni llega a firmarse, con la consiguiente inseguridad jurídica en la que se incurre para todas las partes. En 2017 hemos apostado por solicitar nuevamente las subvenciones de la Junta de Andalucía para centros especiales de empleo en una de sus líneas de ayuda y que supondrá, en caso de que ésta sea concedida, un desahogo y un empuje importante para la empresa, ya que en los pasados años no se ha llegado tan siquiera ni a solicitar. El primer gran reto en esta nueva etapa, por tanto, se presentó con la organización de la romería del Rocío de 2017, donde se le volvió a asignar a la empresa desde el Ayuntamiento la encomienda de gestión de varios de los aparcamentos del Rocío, destacando entre ellos, por capacidad, el situado tras la gasolinera del Rocío, así como otros encargos tales como la atención a los servicios públicos, vigilancia de los animales de las hermandades, mantenimiento de los aseos públicos durante la romería. Los objetivos prioritarios planteados para esta fiesta emblemática de nuestro municipio fueron incrementar la seguridad de todas las personas implicadas en la actividad, mejorar sustancialmente la imagen de la empresa y, por ende, del propio Ayuntamiento ante la llegada masiva de visitantes, garantizar la máxima transparencia en la gestión de las recaudaciones. La romería del Rocío ha supuesto, en consecuencia, un enorme esfuerzo para la empresa, tanto por el volumen de personas que ha formado parte de la plantilla como por la inversión realizada para dar un salto cualitativo en calidad y seguridad del servicio prestado. Uno de los principios fundamentales de esta presidencia era cambiar la imagen que la empresa da al exterior, deteriorada año tras año. Por ello, se han realizado para ello inversiones en uniformidad para todos los trabajadores, diferenciándolos por puestos de trabajo y en la mejora de la cartelería y publicidad existente. Durante la romería del Rocío 2017 se contrataron 44 personas, de las cuales el 87%, o sea 38, con algún grado de discapacidad, cubrieron ampliamente el cometido principal de la empresa. Estas personas cubrieron los servicios de jueves al lunes, durante 24 horas, trabajando a turnos de 8 horas para garantizar el descanso del personal. Debemos recordar que en años anteriores se cubrían interminables turnos de 12 horas por personas con discapacidad. Igualmente, se les ha dotado de unas condiciones dignas de trabajo, así como el pago de las retribuciones íntegras de cada trabajador, eliminando los retrasos en las nóminas que ocurrían en etapas anteriores. Prueba de ello es que este año no hemos tenido ninguna queja por este aspecto tras la finalización de la romería por parte de ningún trabajador. También se ha dotado a todos los trabajadores de uniforme o identificativo, como se ha dicho ya anteriormente, y se han instalado módulos de servicio exclusivo y módulos de descanso específico, al margen de las casetas de cajas dispuestas al efecto. En resumen, hemos mejorado ostensiblemente las condiciones laborales al tiempo que hemos generado más puestos de trabajo. Para garantizar la máxima seguridad para los usuarios y trabajadores, se trabajó en diferentes aspectos de la gestión del equipamiento. En primer lugar, se dotó de una iluminación adecuada enganchada legalmente a la red eléctrica, con un proyecto visado por técnico cualificado. Asimismo, se acondicionó el suelo del recinto, gracias a la colaboración del ayuntamiento, quien facilitó maquinaria adecuada para realizar estas funciones. En esta misma línea, se dotó a toda la instalación, especialmente a las cajas de un servicio de grabación continua para garantizar la máxima transparencia y seguridad en estas instalaciones para trabajadores, usuarios y recursos dispuestos, pudiéndose recurrir a ellas en caso de incidentes o irregularidades. Por último, se contrataron los servicios de la empresa ProSegur para recoger la recaudación y custodiarla durante el tiempo que los bancos permanecían cerrados. Esta empresa dispone de los sistemas de seguridad y control de la trazabilidad del dinero más modernos y permiten su control de forma segura y transparente. Es evidente que dotar la gestión del aparcamiento de estas medidas de seguridad, mejorar la imagen ante los usuarios del equipamiento y mejorar la calidad de los puestos de trabajo conlleva a su vez una serie de inversiones que también están totalmente registradas y justificadas. Entre las principales novedades incorporadas en 2017, como ya se ha dicho anteriormente, a la gestión de los aparcamientos, cabe citar la inversión en uniforme, que ha superado el 7,27% del total de gastos, los servicios de ProSegur, con un 4,51% de total de gastos y la inversión en sistemas de seguridad, que superan los 5,4% en el total de gastos. Con respecto a los ingresos, cabe destacar que el dinero se ha ingresado de forma que se mantenga en todo momento la trazabilidad de las recaudaciones de forma independiente para cada caja, por lo que se tiene el registro bancario de cada una de ellas de forma independiente. En los momentos más delicados, cuando los bancos han estado cerrados y las recaudaciones han sido más elevadas, hablamos de los días que transcurren en fines de semana, se ha contado con los servicios de una empresa de seguridad para recoger la recaudación y garantizar su custodia. Dicha recaudación era recogida directamente en los parkings de Milá, una vez que la gerente hacía el recuento del dinero que se había hecho en cada turno. Las recaudaciones se registraban caja por caja con apuntes bancarios para cada una de las cajas y días, de forma que existe un control total sobre el dinero obtenido en cada uno de los puntos de cobro. En todo momento ha sido la señora gerente de la empresa la persona responsable de la gestión de este dinero y no nos cabe otro que reconocer que lo ha hecho con total profesionalidad y solvencia. Entendemos que este es un importante avance cuando en el registro de 2016, en el cual con la presidencia en manos del Partido Socialista, solo existe un único registro bancario con un ingreso tras la romería y donde no se sabe cuánto se ha recaudado por día y por caja para poder hacer un análisis más exhaustivo de la romería. En el verano de 2017, en Milad ha gestionado, además, de los habituales aparcamientos en torno a la ermita de Rocío, varios equipamientos de Matalascaña, un kiosco en la Rotonda de la Peña y los servicios de limpieza y vigilancia de los aseos del paseo marítimo de Matalascaña, generando unos 50 puestos de trabajo durante la temporada estival. La mayoría de estos servicios se prestan mediante una encomienda de trabajo del Ayuntamiento de la Monta a la empresa pública, aunque, como suele ocurrir, estas encomiendas llegan tarde y mal, generando situaciones de inseguridad jurídica para la empresa, que se ve comprometida a realizar actuaciones de forma precipitada y sin poder planificar con suficiente antelación. La puesta en funcionamiento de estos equipos ha necesitado, igualmente, importantes inversiones para adecuar estas instalaciones y dotarlas de unas condiciones de seguridad y funcionalidad adecuadas. La suma total de estas inversiones de acondicionamiento de los aparcamentos destinados por Emital en Matalascaña han ascendido a más de 13.000 euros. Las principales actuaciones realizadas se han centrado en la instalación de barreras manuales en la mayoría de los aparcamientos para el control de las entradas y salidas de vehículos o la nivelación y compactado de suelos en varios de los aparcamientos para evitar los atascos y problemas de circulación. En ese sentido, el aparcamiento que más inversión ha necesitado ha sido el ubicado detrás del faro de Matalascaña, ya que en esta zona las condiciones del suelo eran muy dificitarias al estar compuesto por formaciones arenosas que dificultaban enormemente la circulación de los turismos, por lo que hubo que adecuarse con aportación de materiales más adecuados para evitar que los vehículos se quedaran atascados. En todos los aparcamientos se han puesto casetas prefabricadas dotadas de aire acondicionado y de las condiciones de descanso adecuadas para el personal, ya que en etapas anteriores a la actual presidencia y con esta en manos del PSOE tenían que permanecer todo el día a pleno sol y con una silla y una sombrilla para soportar temperaturas que en muchos días superaban los 40 grados. Otras mejoras aportadas a la gestión de equipamientos gestionados por Emilar han estado centradas en el reforzamiento de los servicios de limpieza y vigilancia de los aseos del paseo marítimo duplicando el número de limpiadoras para los aseos más conflictivos, los de La Peña y Caño Guerrero. En total, estos servicios han generado más de 3.000 jornales en esa temporada estival, de los cuales unos 50 trabajadores que han pasado por la empresa han podido estar a un puesto de trabajo. En conclusión, ofrecemos trabajo a más personas y fundamentalmente a personas con dificultades para integrarse en el mercado laboral como objeto fundamental de la empresa. Estamos tratando de consolidar un proyecto de empresa que trascienda a la legislatura, garantizando su mantenimiento a largo plazo. Para ello, estamos abriendo nuevos nichos de mercado, abriendo su actividad a otros municipios de la comarca e invirtiendo en la mejora de los servicios que ahora presta. Todo ello con la oposición permanente del equipo de gobierno empeñado en privatizar todos los servicios municipales. Hemos profesionalizado a la empresa en apenas un año, dotándola de mejor imagen ante la ciudadanía y de procedimientos de seguridad y transparencia que le den una mayor credibilidad ante la sociedad. Estamos recuperando fuentes de financiación perdidas durante años por renuncia o incompetencia de los anteriores gestores, tales como subvenciones, a las que no se concurrió en años anteriores y que pueden suponer el sueldo de todos los trabajadores fijos de la empresa durante al menos un año. Sí, buenas tardes a todos los que nos ven a través de las cámaras y gracias a los medios por haber acudido nuestra llamada. Yo voy a hacer una valoración política relacionada con la moción que presentamos sobre la escuela infantil en Doña Anita. En el pleno ordinario de septiembre, Mesa de Convergencia presentó una moción que partió de la preocupación de una serie de padres que vinieron a plantearnos sus inquietudes y que voy a leer lo que se pedía al equipo de gobierno en esta moción. Se pedía que con carácter urgente se construyeran las aulas que tiene concedida para atender la demanda efectiva de educación infantil en los centros públicos de nuestra localidad. En segundo lugar, se pedía que se retirara a la mayor brevedad el aula prefabricada en la escuela infantil Doña Anita para alumnos de menos de un año. Se instaba al equipo de gobierno a que dotara con mayor cuantía presupuestaria a la educación pública de Almonte haciendo especial referencia a la educación infantil como punto número 4 que se diera cuenta al departamento de obras y al de educación para que se elaboraran los proyectos y estudios necesarios para la realización del aula y para aumentar la calidad de la oferta pública de la educación infantil en la localidad. Por último, la reubicación de los bebés mientras se ejecutaran las obras en unas instalaciones más dignas y adecuadas. Diez días o casi diez días después de haberse celebrado el Pleno seguimos insistiendo en la necesidad urgente de que estos bebés sean reubicados en un espacio digno. Seguimos considerando que no están en el mejor lugar porque si nos vamos a la orden de 24 de enero de 2013 por la que la Consejería de Educación y Ciencia aprueba las normas de diseño y construcciones para los edificios docentes ahí se establece claramente que en los espacios interiores debe haber una altura libre de al menos tres metros que debe haber una longitud desde el espacio más corto de seis metros entonces no podemos quedarnos solo con lo que se nos dijo en el Pleno que el aula tenía treinta metros cuadrados un pasillo de un metro por treinta también son treinta metros cuadrados consideramos y entiendo que todos ustedes considerarán que no es un sitio adecuado y digno para tener a unos bebés de cero a un año por otra parte nos gustaría decir que el Partido Socialista ha denunciado en muchas ocasiones la existencia en otros lugares de aulas prefabricadas están recogidos en prensa diferentes lugares en los que no gobiernan y en los que denuncian la existencia de estas aulas nosotros consideramos eso una una incoherencia como estas aulas son malas en los sitios en los que yo no gobierno y aquí como gobierno yo son buenas buenísimas si el aula no sirve no sirve en ningún sitio y si sirve es buena para todo por otra parte en el Pleno tanto en el Pleno como después en la rueda de prensa que dio la concejala de Educación con el concejal de Hacienda y el concejal de Obras y Seguridad Ciudadana se pretendió culpabilizar a la oposición de esta situación por no haber aprobado los presupuestos es cierto que se está trabajando con presupuestos prorrogados y que esto impide que haya inversiones pero si se pueden hacer reformas si se podría quizás haber acondicionado uno de los muchos edificios que el Ayuntamiento de Almonte tiene inutilizados y que a lo mejor seguramente hubieran sido un aula mucho mejor preparada para estos alumnos por último me gustaría dejar claro que la concejala de Educación en la rueda de prensa también en el Pleno porque fue ella la que tuvo que contestar dijo que detrás de nuestra denuncia había cuestiones personales detrás de las denuncias de mesa de convergencia nunca ha habido cuestiones personales nuestra denuncia siempre va a ir contra lo que nosotros consideremos falta de planificación falta de organización o incompetencia y que a nadie le quepa la menor duda de que vamos a seguir denunciando lo que nos parece incompetencia detrás del cargo habrá una persona pero nosotros no vamos ni tenemos nada en contra de ningún concejal para nada por otra parte dijo que cuanto mejor peor le fuera a ellos mejor nos iba a nosotros nos iría a nosotros pues en esto señora también se equivoca usted cuanto mejor le vaya al equipo de gobierno ya lo dijimos en el primero o en el segundo pleno mejor nos irá a nosotros porque será señal de que mejor le irá a todos los ciudadanos de este pueblo pero mientras consideremos que no lo están haciendo bien que hay falta de planificación e incompetencia en dar soluciones a problemas o cuestiones para los que tienen que dar soluciones nosotros desde mesa de convergencia vamos a seguir denunciando todas y cada una de las cuestiones nada más gracias bueno pues quiero finalizar esta rueda de prensa haciendo un balance también unas consideraciones de carácter político en mi condición también de presidente del consejo de administración de dos cosas quiero decir también y lo ha dicho Rocío muy bien pero quiero recalcarlo que nuestras mociones muchas veces nuestras mociones muchas veces quiero recalcarlo son propuestas ciudadanas por tanto lo único que hacemos nosotros es escribir en un papel y traerlo a pleno lo que los ciudadanos nos demanda y concretamente en el tema de la escuela infantil ha sido una demanda de los padres de los niños que están allí y que consideran que esas condiciones no solamente no son idóneas sino que son indignas bien como ha hecho Dani anteriormente ha hecho una valoración relacionada con nuestra actividad como empresa pública en la romería del Rocío ha hablado de los servicios ha hablado de los aparcamientos ha hablado del cuidado del recinto de los bueyes bien esos son aspectos que lleva la empresa pública Milag y que pretendemos hacerlo siempre con eficacia con respeto a las normas con transparencia y con diligencia en ese sentido nuestra labor en Matalascaña este año para que los ciudadanos lo sepan también y por incidir un poquito más en Matalascaña dado que Dani se ha explayado fundamentalmente en el Rocío aunque también ha hecho apuntes en Matalascaña quisiera decir que hemos gestionado en Matalascaña los servicios públicos bajo las exigencias impuestas por los distintos distintivos de calidad como es la bandera azul la eco playa y el distintivo de calidad y en ningún momento hemos recibido ninguna queja más bien hemos recibido felicitaciones de la situación en la que estaba eso demuestra nuestra capacidad de gestión para hacer las cosas bien por otro lado en Matalascaña también hemos gestionado aparcamientos en condiciones mucho más difíciles que los aparcamientos que gestionan otras empresas privadas quizás porque se le da muchas cosas a las empresas privadas y se nos ponen muchas restricciones a las que pretendemos dirigir y gestionar las empresas públicas pero para que los ciudadanos lo sepan hemos gestionado los aparcamientos que se encuentran frente al edificio Atlántico los de la carretera Norte Cabila el del Faro y lo hemos hecho y lo hemos pretendido hacer y creo que lo hemos conseguido con eficacia con transparencia con responsabilidad hemos mejorado las infraestructuras como bien ha dicho Dani hace un momento y sobre todo hemos mejorado muchísimo las condiciones laborales de los trabajadores y por supuesto como se dirá en su día porque habrá un informe económico dispuesto que tendrá todos los medios todos los medios de comunicación lo tendrá también antes que nadie los miembros del Consejo de Administración y también cualquier ciudadano que quiera consultarlo hemos gestionado también como ha dicho Dani el kiosco pero Dani como buen gestor no hace valoraciones políticas pero si lo voy a hacer yo porque yo si puedo hacerla puesto que soy concejal del Ayuntamiento del Monte realmente hemos cogido el kiosco de la rotonda que está en la rotonda en unas condiciones lamentables porque llevaba muchos años ese kiosco en situación de ilegalidad estaba enganchado al agua y a la red eléctrica de forma ilegal y los equipos anteriores de gobierno han hecho la vista gobernada es más nosotros hemos legalizado esas condiciones el kiosco está absolutamente legal como antes ha dicho Dani si no no hubiéramos ejercido la actividad y además quiero decir para que lo sepan los ciudadanos que ese kiosco lo habían dejado con una deuda de 1.600 euros deuda que todavía persiste nosotros hemos llegado hemos regularizado legalmente esa situación y además no lo hemos hecho más aún todavía porque tenemos una encomienda de gestión antigua de 2012 concretamente el equipo de gobierno lo único que tenía que haber hecho para facilitar nuestra labor hubiera sido hacer una encomienda de gestión actualizada bien pues no lo ha hecho y como no lo ha hecho la gestión que hemos hecho del kiosco es la que nos permitía legalmente la encomienda que como digo es de 2012 en definitiva y para y no quiero cansar más a los ciudadanos mesa de convergencia dirige dos empresas públicas de este municipio como he dicho anteriormente Docosa y Emilán con los votos de la oposición de Izquierda Unida y del PP pretendemos y creo que en muchos aspectos estamos consiguiéndolo hacer una gestión eficaz transparente y socialmente sostenible de hecho la gestión transparente lo demuestra también esta rueda de prensa y este informe que ha hecho Dani informe que evidentemente como he dicho será mucho más exhaustivo y estará a disposición de todo el ciudadano que quiera consultarlo nuestro interés en las empresas públicas no es otro que fortalecer a las mismas nada más que para ofrecer un servicio a los ciudadanos de este municipio y a los de la comarca de calidad cada día mejor y quiero dejar bien claro algunos aspectos que parece que están turbios o que a algunos les interesa enturbiar algunos miembros del equipo de gobierno nuestros dirigentes en estas empresas públicas no cobran absolutamente ninguna retribución ninguna desarrollamos nuestra labor sin recibir ningún tipo de remuneración lo único que recibimos son satisfacciones personales cuando lo hacemos bien cuando lo hacemos mal nos duele la barriga nuestros dirigentes en estas empresas públicas no manejan ningún dinero quiero que quede también muy claro porque se hicieron acusaciones muy serias en el último pleno no manejamos dinero de la empresa lo hacen los gerentes nosotros supervisamos y lo pasamos por el consejo de administración que es quien aprueba las cuentas pero ni Dani Camacho ni yo manejamos ni un solo euro de las empresas que dirigimos quiero que quede bien claro y otra cosa que quede bien claro porque también se hicieron acusaciones en el último pleno muy duras es que nuestros dirigentes no contratan a dedo ni a dedo ni de ninguna manera porque nosotros no contratamos contratan nuestros gerentes siguiendo un escrupuloso protocolo que hemos decidido en los consejos de administración de la empresa de hecho los gerentes que gerencia las empresas actuales en algunos casos han sufrido un riguroso proceso de selección de lo cual nos sentimos enormemente orgullosos y en otros casos son personas de una gran valía que lo hemos puesto encima de la mesa y ha salido por consenso de todo el consejo de administración por tanto nuestros dirigentes no contratan y mucho menos contratan a dedo y por último quiero hacer también una apreciación que también surgió tanto en la rueda de prensa que ha descrito Rocío del Mar como en el último pleno nosotros claro que levantaremos la mano por los presupuestos levantaremos la mano y apoyaremos unos presupuestos que entre otros muchos aspectos garantice la supervivencia y el fortalecimiento de nuestras empresas públicas garantice y apuesten una educación pública y de calidad garantice y apuesten por una sanidad pública y de calidad que mejoren nuestras calles no como están algunas que se cae uno en los hoyos y no se pueden levantar que mejoren nuestras calles pongan en valor nuestro patrimonio y nuestros espacios públicos levantaremos la mano para apoyar unos presupuestos que contemplen empleos de calidad para todos y no de la forma precaria o a dedo como se suele hacer en la mayoría de los casos ahora y levantaremos la mano para apoyar unos presupuestos que doten de medidas sociales justas a los más necesitados por cierto y recuerdo como lo pretendíamos hacer en los anteriores presupuestos cuando el equipo de gobierno echó por tierra las mociones que presentaba este grupo levantar la mano queridos ciudadanos levantar la mano para aprobar unos presupuestos no es una cuestión baladí es una cuestión muy seria y de responsabilidad que responde a la ideología política y al programa político de cada grupo y en ese sentido para nosotros levantar la mano en un presupuesto es algo enormemente serio y no un títere como algunos quieren hacer ver que es ese acto y para terminar quiero decir y quiero que quede bien claro que la responsabilidad de presentar una propuesta de presupuesto es exclusivamente exclusivamente del equipo de gobierno el equipo de gobierno trae a los distintos grupos políticos o debería debería discutir con los distintos grupos políticos la propuesta de presupuesto a día de hoy septiembre de 2017 a día de hoy el equipo de gobierno no ha hecho ninguna sola propuesta de presupuesto por lo tanto ¿a qué tenemos que levantar la mano? ¿a un fantasma? creo que no pero además con el agravante de que los presupuestos que se tienen que presentar para el año que viene deben ser presupuestos participativos porque esos presupuestos participativos se aprobó en pleno de septiembre de 2016 es decir hace un año un año y la propuesta hoy no está encima de la mesa por tanto no vale decir de forma arbitraria levanten ustedes la mano no, 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 no la cuestión es trabajen presenten la propuesta discutan con los miembros de la oposición y convenzan para que podamos levantar la mano que el convencimiento no es otro que llevar a los presupuestos una buena parte de lo que un día le prometimos a los ciudadanos que llevaría muchísimas gracias y estamos a disposición los tres de cualquier medio de comunicación que quiera hacernos cualquier pregunta no hay pregunta pues muchísimas gracias y hasta otra gracias